en el vídeo de hoy y vamos a ver el ambiente lo que es aquí como se vive unos cuartos de final de fútbol como te vean con la cámara te echan la bronca y te hacen para poder ver el partido y no molestar a la gente pero si es que es cierto que si conecto aquí yo me pegan, me revienta la palo te lo juro estoy nervioso, ojalá que te acuerde Hola amigo que tal, espero que estéis muy bien ahora mismo me encuentro justo delante de la pantallita para pedirme algo en el McDonald's y es que ya tengo un McDonald's de aquí de Marruecos que tengo cruceado me lo dijeron así por un comentario así random en Instagram y digo, coño, pues voy a pillarme uno pues ahora aquí el idioma, voy a ponerlo en inglés aquí, comer aquí, oh amigos, a ver cómo va esto pero yo la cosa es que no sé, me pediré un Whopper y a tomar por culo lo que he visto que no hay, es que esto no sé ni cómo va, ¿sabes? un Big Mac, que creo que esto es típico, ¿no? no, no, yo creo que con el menú y con todo un Big Mac grande, patatas de estas refresco, voy a pedirme zumo, voy a pedirme un zumo de naranja a ver qué tal esto, nada, cera un Mazzurri de esto, de Manem, creo que es esto y creo que ya estaría 86, que será 8,6 poco más de 8 euros, cosa que voy a probar a ver qué tal mira que se está liando, tío, con lo del partido de la selección es que juega ahora mismo a la selección marroquí la verdad es que se está viviendo un montón, tío, aquí no tienes el Mundial pero es una locura vale, pues ya me he tirado la comanda, es el 48 y me ha costado 86, que es unos 8 euros y medio casi y vamos a ver el ambiente, lo que es aquí cómo se vive unos cuartos de final de fútbol, eh os he olvidado poca broca y mira cómo se está escuchando el ambiente y espero, por cierto, que no me hagan dejar de grabar porque una cosa que pasa aquí, en los lugares estos públicos no dejan grabar como te vean con la cabra, te echan la bronca y te hacen, pues, dejar de grabar está en preparación un 47 y se está sirviendo un 45 y el 48 es el mío bueno, voy a sentarme en un sitio así grande no esté cómodo pues nada, lo voy a poner aquí aquí estaré mejor y se escuchará todo el ambiente y es que mirad, no sé si se aprecia hay bastante, bastante gente justo al otro lado está petadísimo de personas viviendo el fútbol y es que de verdad, aquí se vive un montón el fútbol aunque os tengo que decir una cosa muy curiosa y es que me ha parecido súper lo típico que paseo y cuando me han visto español por lo típico que me han hablado del fútbol y yo le intento decir en español o en inglés chapurreando que me alegro mucho por ello que estoy, bueno, que me alegro por ello y una gran mayoría me han dicho de que ellos están contentos pero que prefieren, sinceramente que esto al fin y al cabo es solamente un deporte, es fútbol pero que prefieren que le vea mejor la economía antes que el fútbol y eso me lo ha dicho muchísima gente, eh la verdad es que me ha parecido una respuesta súper madura y súper buena un refachero muy bancario así que nada, si encuentro algún gol supongo que lo escucháis y esto que me he pedido patatas grandes un maflurry esto es un maflurry, sí de Oreo con... ¿con qué coño le he echado? ah, con caramelo esto es un zumo de naranja me resulta muy raro esto de que pidas zumo de naranja en vez de Panta o Coca-Cola que en España es lo que se suele pedir un spray y todo lo que sea lo que hay que la gente que se pide animal es que estará a punto de empezar y vamos a probarlo a ver qué tal porque lo que son los puestecillos no me mata me gustan mucho más los de los puestos que vi en comidas callejeras que lo dejo por aquí me gustan bastante más este no sé lo veo un poco no sé como el típico de cartón este que te compras del supermercado que se ve un poco ahí amarguillo un poco que no está muy bueno pero es eso y este es el Big Mac que me he pedido el grande con el tamaño creo que es igual patatas supongo que también serán iguales sí prácticamente son iguales yo tampoco soy un gran fanático del tema de comida del burger y del McDonald's aunque parezca mentira pero bueno las patatas sí prácticamente son iguales vamos a probar aquí el mazurri y vamos a probar el Big Mac a ver qué tal se pensó la cosa que el Big Mac es muy pequeño el grande es muy pequeño y ya el pequeño es y te digo está bueno pero es que yo no noto a lo mejor un pelín no sé un pelín extra no es parcialmente igual pero hay una cierta diferencia y aquí la patata buena no está mala y es que tiene mucha curiosidad de saber si realmente las grandes empresas de comida tipo burger McDonald's y demás si eran iguales en plan de sabor y prácticamente si es igual el único zumo este que a mí no me mata mucho pero me acaba de empezar está todo el mundo contento, contento y como dato curioso el burger style pero justamente el burger ahí no se puede pagar en la máquina tiene que hablar con la señora y aparte luego a lo mejor no se puede pagar ni en tarjeta porque una de las cosas que más me rayó es que la gente te dice casi tarjeta sí y cuando va dice ah no, no va tiene que pagar en casa y es que aquí verdad que tanto tarjeta aquí no se paga por lo general en prácticamente todos los sitios que he ido se tiene que pagar en casa una muy buena que juega contra Portugal contra Portugal no sé el orden que subiré porque anteriormente os enseñé lo que es vivir una clasificación de octavos de final eliminando a España lo pude grabar porque ya cesá Dios terminamos un tour y justamente llegamos y bueno y fue interesante y bueno que nada voy a probar el maflurry pero como el maflurry esté malo ya me voy a la vida se hace una mezcladilla ¿sabes? y me veo un piquito distinto también es que está muy acumulado ahí lo que es el caramelo no lo han mezclado porque alguna vez lo meten en una máquina que da vueltecillas y se mezcla todo y es que cojo un cacho donde solamente era caramelo me quedé un poco y rayate oí está el mismo cuánto caramelo tengo tío qué locura vamos a ver qué tal tiene muchísimo caramelo tío se hace muy empachoso está bueno me lo voy a comer entero de redobla y si a lo mejor me pido hasta otro pero es verdad que al no mezclarlo no sé como que se ha quedado los caramelos por arriba y que estoy comiendo solamente caramelo con un poco de oreo mira que curioso ahí bailando curioso con tabela y es que aquí una fiesta eso la gente es muy feliz ojalá gane el barrueco así que nada voy a levantarme y voy a ver un poco bueno primero voy a tirar esto mira el McDonald's ahí asomado viendo el partido ese que te haya apoyado es el del McDonald's bueno lo que voy a hacer es os voy a enseñar las cosas que hay porque por ejemplo menús son prácticamente iguales este por ejemplo de fish es que esto no sé si existe o nada porque yo tampoco estoy muy metido en el tema de McDonald's ni Burger pero yo creo que esto prácticamente igual novedades también es que esto esto supongo que estará pedido ya de antes en blanco esto ya existirá en cualquier sitio hay las típicas hamburguesas de aquí esta que de verdad que esto no me lo tenía en la vida estas las típicas luego unos burritos también esto creo que lo sacaron esta de fish con queso no tiene muy buena pinta de verdad y premium classic igual creo que prácticamente es muy parecido esto que es berlingo esto de mierda ponme que es manzana aquí hay más yo digo que toda la hamburguesa de aquí de la mitad no las conozco una curry que estoy para pillarme otro mira de vida sí que hay distintas esta por ejemplo no la he probado todavía tampoco lo he probado esto no sé si está en los demás sitios es curioso cuanto menos creo 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 que te puedes pedir aquí un té no sé si los demás si los demás se puede pedir y el hawai este que lo he probado que no está malo pero hostia los zumos este madre mía un euro cincuenta tira la basura eso no lo sabes ni lo pago lo hubiera tirado el suelo antes salada que esto no me lo he pedido en la vida bueno hostia ahí va a tener saladas llamativas y por último las salsas que son las que te puedes pedir y me pedimos otro más curry y de helado pues me he tomado esto me voy a tomar esto y termino la comanda y pagar aquí y recoger ahora lo han pasado a la tarjeta bueno pues ya me lo he pedido sé que esto no es muy marroquí ni nada pero bueno me ha pedido mucho probarlo así que voy a buscar un bolsito para poder ver el partido y no molestar a la gente pero si es que es cierto que si por esto aquí yo creo que me pegan me revienta la palo y nada vamos a probar esto mientras que veamos el partido no nos vemos el partido no sé ni quién es marroco si es el rojo o el blanco y nada vamos a probar esto que la verdad que no tiene nada especial seguro solamente que estará muy 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 bueno mira, mira, mira que madre mía hijo de vida para mí es droga casi se me cae me cago la puta a ver si hay suerte inventar algún gol en Marruecos que estará muy bien la verdad es que no le reía mucho pero mucho, mucho a los de rojo son en Marruecos y a los de blanco Portugal a ver si hay suerte y ganas yo te lo juro estoy nervioso ojalá meta gol y como he dicho antes aquí está el burger aquí lo que pasa que no hay maquinita para pedir y vamos si tengo que hablarle yo con mi inglés de Oxford va a flipar colores la mujer le he empezado a aplaudir pero simplemente porque ha salido ahí no sé yo creo que esta televisión paga un retraso porque aquí no pasa nada para que aplaude a la gente claro, que escucho tantos gritos que digo a lo mejor es gol, gol y me quiero callar pero no no sé que acaba de pasar tío porque como se ha puesto a gritar creo que ha metido gol o que cojón ha pasado se ha puesto todo el mundo a gritar y creo que ha metido gol sí, gol o no qué cojones ha gritado todo el mundo hace pelati hace gol mira por el niño mira el niño que feliz mira el niño que feliz mira todo el mundo creo que ha sido gol si no la gente no sé por qué está tan contenta sí, sí, ha sido gol ahí está el gol ahí está el gol por eso está todo el mundo contento mira qué felices los niños bueno, los niños los que no son niños a ver, a ver, a ver a ver, Arele un tía de histórico estoy viendo yo aquí ya ya lo estaban celebrando los del burger y aquí ya te celan todo el mundo qué locura tú pues si ganan no me he imaginado que se va a vivir aquí mira cómo baila mira cómo baila tú sí que vivir, en plan el partido la felicidad absoluta mira cómo baila que me maten si sé lo que hice no sé, arriba del equipo animando al equipo y ahí como vemos ahí una señora rezando esa señora del pañuelo rojo y es que es una locura de verdad como está viviendo la gente aquí es una locura y voy a aprovechar para mí me ha gustado uno o algo como estaba mirando pues burger pues para llevar y bebida donde está aquí bebida bueno, está aquí a ver, a ver, a ver a ver, a ver a ver, a ver voy a pedirme una piña colada que me parece curioso piña colada que cuesta 1,70 así que casi 1,50 1,50 y mucho thank you ostras, mirad si me parece todo un rebujito no voy a tirar lo que el papelito este vale tengo que decir que la piña colada está bueno pero tampoco me pediría otro la verdad si le llego a saber el sabor no me lo hubiera pedido es que mirad también las trabajadoras de aquí al lado que sean solo fuera solamente para ver el partido y están ahí restando y todo mirad rezando mirad rezando va al minuto 75 1,0 es que mirad todo ese encírculo ahí sentado acortado como haga falta pero todo el mundo delante del televisor para ver el partido aunque a todo el mundo le preocupe la partida hay una cosa que me preocupa más aún que es una cosa muy seria para poder irme y ahora mismo no sé cómo hacerlo estoy dando la vuelta o sea, como lo hago pero bueno ya te enteré en el futuro tal cosa chunga bueno, pues ya están en el descuento y faltan 8 minutos si en 8 minutos Portugal no mete gol se clasifica por Rueco madre mía, mi ilusión ojalá gane, tío de verdad quiero ver la locura que se monta aquí esta no ha fallado porque la he visto en el móvil esta no ha fallado es que este chico lo está mirando en el móvil he visto que se ha puesto a empoderse de todos modos quedan menos 3 minutos 2 minutos y pico y ya se finiquita el partido hermano menos que un minuto y mira que locura faltan 20 segundos y Marruecos se clasifica para la semi nene mira esta mujer mira esta mujer mira la gente como si fuésemos campeones ya mira la que discute eh a ver me alegro un montón por Rueco Me alegro un montón, mira que felicidad, mira que todo el mundo es contento Madre mía Mira, mira, mira Mira por ahí Un agua de fruta Esta señora estaba llorando Esta señora estaba llorando Así que vale, vale Me alegra un montón de verdad, me alegra un montón Mira ahora todo el mundo Celebrándolo Y alegre y feliz Y es que realmente ahora mismo estoy viendo historia Porque esta es la idea que es un país africano Se clasifica para sus finales Locura, locura Y bueno ya veis que la gente lo está disfrutando muchísimo Así que nada chicos Me despido de todos vosotros, espero que os haya gustado muchísimo esta aventura De viajar por aquí por Marruecos Y conocer este maravilloso lugar con gente alucinante Y así que nada Si ya sabéis que si os ha gustado el vídeo Puedes suscribiros hacia la campanita Dale a like y con un comentario re facho y bacano Y todas las cosas que se suele decir Y recordaros una cosa muy importante que puede ser que os haya olvidado Y es que la vida puede ser maravillosa Nos vemos en la siguiente aventura Ok